Sí, la Comisión de Ordenamiento Territorial es muy importante en el Ejecutivo y en el Gobierno Nacional porque define buena parte de la inversión y la viabilidad de proyectos que son aprobados a instancias del Gobierno Nacional y que impactan las regiones. Pero las regiones no están representadas en la Comisión de Ordenamiento Territorial. Ni los alcaldes ni los gobernadores tienen representación, posibilidad de participar y de influir en el trámite y la definición de estos proyectos y de los recursos que llegan a sus regiones. Por eso, este proyecto puntualmente lo que busca es darle un escaño en la Comisión de Ordenamiento Territorial a alcaldes y a gobernadores para que tengan esa representación que merecen.